Y Cali es una ciudad que por su ubicación estratégica se ha convertido en epicentro empresarial y en apoyo a los emprendedores. Nuestro compañero Óscar López Noguera nos informa acerca de este tema. Buenas tardes, Cali en su historia se ha constituido un eje de desarrollo para todo el occidente colombiano. Cali tiene una historia empresarial, industrial y comercial. Luego de una oleada de inversión extranjera hace alrededor de 60, 70 años, por esa ubicación estratégica se constituyó en el líder industrial y agroindustrial de Colombia. Tenemos más de 200 empresas multinacionales instaladas aquí en la región, muchísimas de ellas en Cali que llevan aquí más de 80 años trabajando, generan el 40% de nuestras exportaciones. 90 mil empresas en Santiago de Cali generan cerca del 78% del empleo que tenemos en la ciudad. Y hoy tenemos una Cali reconciliada, donde tenemos líderes sociales, líderes empresariales, líderes políticos queriendo empujar este barco para un mismo lado. La resiliencia del caleño le ha permitido avanzar ante las dificultades. Donde también nos cuestionábamos qué no estábamos haciendo, a pesar de que Cali cuenta con un tejido fundacional y empresarial muy importante, pero también nos ayudó a unir a los empresarios con las comunidades. Y Cali también se está constituyendo en un pool importante de turismo. En el 2019 teníamos aproximadamente una llegada de turistas de 1.2 millones, en el 2022 subimos a 2.2 millones y esperamos cerrar este 2023 con 2.6 millones. Desde la colina de San Antonio, Oscar López Noguera, Noticias 90 Minutos. ¡Gracias! ¡Gracias!